La radio comunitaria ya no solamente es radio como tal, sino forma parte de algo más grande que es la comunicación comunitaria, donde entran muchísimos ejercicios de distinto tipo que no solo son la radio, pero que tienen la misma intención de incluir, de hacer las cosas más variadas, etc. Ya podemos hablar de que la comunicación comunitaria es una cultura que está en muy diversos ámbitos, que abarca muy diversas situaciones, que como cultura también tiene una importancia, ya no solamente es un movimiento social, político, ha logrado transformar muchos aspectos de distintos lugares, aunque sean pequeños o aislados, pero también ha logrado expandirse a tal grado que, bueno, en el continente al menos hay múltiples ejercicios de comunicación comunitaria en todos los países en distintos lados. Como elemento esencial de la práctica reciente de la radio está la conectividad, tanto para compartir como acceder a contenido, como acceder a bancos de sonidos, como acceder a música, pues para las radios es indispensable estar conectadas e internas. Y muchas de las radios a partir de ahí también tienen la posibilidad de compartir ese internet con la comunidad, de entonces generar otros servicios adicionales a la comunidad, como es la prestación del servicio de internet.